¿Qué tal compas? Les saluda Juan Tomás, el día de hoy les traigo el tutorial de la canción ¿Qué más tierno querías? de Gerardo Morán junto a Kike Hab Espero que el tutorial le llegue a ser de muchísima ayuda Y si es así deja tu like, tu comentario De igual manera te invito a que te suscribas al canal ya que estamos próximos de llegar a los 3.000 suscriptores Les agradecería un montón si me ayudan a cumplir ese objetivo más ¡Empecemos! ¿Qué tal mis amigos? El día de hoy les voy a enseñar la siguiente canción ¡Gracias! 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 Bueno, la primera melodía de esta canción comienza acá Lento Otra vez Lo hacemos acá en el acorde de La Y en el acorde de Do Miren, comenzamos en La A Do A La A Do Y aquí viene la siguiente melodía que es la siguiente, miren Lento Para, 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 para Otra vez Lo hacemos en el acorde de La Aquí hacemos un remate Al cual podemos hacer el Re Y aquí viene la parte del canto Que es Los acordes que utilizamos son La y Do En la parte del canto Les voy tarareando Comenzamos con La Es decir, hacemos dos veces en La Y dos veces en La Y ese orden va teniendo la parte del canto Y si queremos hacer acá las voces Hacemos así Otra vez Y es lo mismo Es lo mismo Comenzamos en Do Y otra vez Otra vez se repite Esa parte del canto se repite como unas cuatro veces Y es lo mismo Y de ahí viene la parte del paseíto Que termina Que termina Vamos a Es la parte de en vida Comenzamos la parte del canto Y es she Otra vez Otra vez Los acordes Comenzamos con la, miren despacio Hacemos un remate que es La y re, otra vez Seguimos Aquí hacemos el remate aquí La y mi Y aquí viene la parte del canto que es Miren, otra vez Comenzamos en fa lento Otra vez Esta parte es fácil, miren, comenzamos en do Nos vamos a mi Y regresamos a la Y hacemos el remate Otra vez lentito Hacemos Otra vez Seguido de esto Sigue la siguiente melodía Comenzamos acá Comenzamos acá, miren Otra vez Otra vez Lo hacemos acá en el acorde de remol Miren Y nos damos al acorde de sol sonido Más lentito Seguimos Seguimos acá Otra vez Otra vez Otra vez Estamos acá en el acorde de sol sonido Hacemos un puente entre sol, do y llegamos a fa Miren Puente Y acá es otra melodía Que es la siguiente Bueno, aquí Comenzamos acá Más lentito Los acordes Comenzamos en fa Nos vamos a fa Después nos vamos al sol sostenido Hacemos puente en do Y llegamos a fa Otra vez Sol Puente Fa Otra vez Sol En las dos Hacemos fa Sol sonido Puente Y llegamos a fa Y ahí comienza Una oportunidad Te voy a dar Miren Miren Damos acá Nos vamos a remol Acá hacemos Hacemos esta subida Miren Fa Sol La Tata Tata Papá Tiramos a fa Perdón Miren Después de hacer La subida Hacemos este de final, miren Y eso amigos, eso es toda la canción Hacemos este de final, miren